Hola chicos, soy Cintia y esto es Planeta M. El día de hoy les traigo un video en donde los invito a conocer el restaurante ComayPunto y asimismo también quiero que conozcan a la Brigada de Emergencia Animal del Trayecto Libertad. Esta brigada está trabajando arduamente por rescatar a muchos animales que han sido víctimas en algunos sucesos, pues desastres, recientemente en nuestra ciudad. Asimismo, pues espero que les guste, quiero mandarle un saludo a mi amiga Dori. Amiga, y si les interesa el video, si les interesa conocer este restaurante, pues sigan viendo. La verdad que yo pensaba ir hoy día solamente como comensal, pero por cuestiones de organización, pues acabé como voluntaria atendiendo en las mesas, sí es un poquito estresante, pero pues genial, al final se trata de apoyar y las ganas están siempre presentes y qué mejor pues con un grupo de activistas que a muchos los conozco hace un montón de tiempo y pues la actividad de verdad creo que los que lo organizaron consideran que salió muy bien, creo que superó las expectativas. Así que espero que sigan viendo el video, el lugar relacionante como hay punto, lo bueno es que está ubicado en el Hensley Bar, así que la música era puro rock y metal, yo estaba feliz. Mientras más música me ponían, yo super genial estaba atendiendo las mesas. Así que espero que les guste el video y ahí vamos. ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en el restaurante como hay punto que queda en el Hensley Bar y queremos invitarlos a que vengan hoy día porque hay buen marzo benéfico a favor de los animales. Estamos con Mario, que es miembro de la brigada. Mario, por favor, háblanos un poquito de cuál es el proyecto. ¿Qué tal? Nosotros somos de la brigada de rescate de emergencia, somos parte del equipo de proyecto de libertad, nos encargamos de los rescates básicamente. Esta actividad básicamente es para recaudar fondos para las medicinas, tratamientos de los rescatados que aún siguen en tratamiento, como es el caso de la gatita Danze, de la edición de las Malvinas, algunos de los perros todavía que tenemos en tratamiento también de casos rescatados de los huaycos. Entonces a ver si pueden venir, darnos una mano y así nosotros podemos seguir rescatando y haciendo nuestra labor obviamente, ¿no? ¿Pueden venir acá? Y también tenemos un mercado de pulgas. Ah, y también tenemos un mercado de pulgas. ¿Qué va a haber hoy día? Coméntanos. Hoy día de comida, pucha, eso no me acuerdo. Creo que había budín, ¿no? Sí, budín de postre. Heidi, ven un toque. Estamos con Heidi también, estamos con Heidi, quien es cabeza del Techo Libertad. ¿Qué cosa va a haber comido? La primera dama. Bueno, la entrada es pava lo bancaina, está buenaza. Tenemos también de plato de fondo, tallarines verdes con salsa pesto y bueno, también un steak de tofu buenazo. Y de postre tenemos budín bañado en miel de chacaca y bueno, de bebida es carambola con venta. Así que también tenemos un mercado de pulgas para que puedan ver. Tenemos algunas cositas súper bonitas. No sé, bueno, ahí por ejemplo hay una mochila de gatitos. Bastantes accesorios para remapotas, obviamente todo eso. Dinos por favor, dirección exacta y el horario de hoy día. Bueno, estamos en la avenida Primavera 1377, estamos a dos cuadritas del puente Primavera. Estamos en Surco y bueno, con esto nos ayudan a rescatar a más animales y a salvar vidas en las emergencias. Es súper importante. Eso. Los esperamos chicos, muchas gracias. Estamos con... Hola, soy Eduardo, integrante de la Brigada de Rescate Animal. En la Brigada nos encargamos de todo lo que es el rescate de animales por desastres naturales, también siniestros. Y nos encargamos de su cuidado, luego lo que son los temas, llevarlos a un temporal, rehabilitarlos si es necesario. Y hoy estamos en una actividad en la que invitamos a todos que vengan a colaborar en esta actividad. Estamos ofreciendo un menú y con esto vamos a ayudar a todos los animales recatados. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Bueno, aquí somos un equipo, ¿no? Que trabajamos en la cocina, tenemos un cocinero, una camarera y yo que lo administro. Y la verdad que los platos que hacemos nos centramos un poco más en comida criolla. Es una manera que la gente nos viene, es un poco más de un poco más en comida criolla. Y la comida criolla, a lo mejor, la carapultra o un caucáos, un plato que sale bastante. Y los panqueques que apenas salieron, están empezando a salir bastante. Y los panqueques que salieron, están empezando a salir bastante. Estamos un restaurante nuevo, así que la idea es seguir creciendo poco a poco y en esos años. Ya, Gerardo, gracias. Y, ¿cuánto tiempo tienes de vegano? Bueno, yo tengo de vegano ya 10 años. Este noviembre cumplo 10 años de vegano. La verdad que súper contento con la decisión. Gracias. vida. En cuanto a salud, por ejemplo, me siento mucho mejor. Antes siempre he sido una persona que me atrapa bicicleta, ahora me alcanzo menos, por ejemplo, haciendo las mismas distancias de 70 kilómetros, 80 kilómetros. Mi recuperación es mucho más rápida. No soy una persona súper deportista porque tengo mucho tiempo ocupado en el trabajo y en el trabajo por los animales, pero el tiempo que le dedico el ejercicio lo comparto cuando no era vegano y además hago lo que me gusta. Tengo un restaurante, aparte tengo una escuela de cocina que ya mucha gente la conoce, que es la escuela vegana de Lima. Y bueno, aparte soy profesor de la universidad, así que tengo su complemento. Si alguna persona está interesada en el veganismo, quiere iniciarse, ¿cuál sería el principal consejo que le darías? Más allá de su motivación por ayudar a los animales o al aspecto ético, ¿cuál sería el primer consejo para que, digamos, se centre más en ese cambio? Sí. Bueno, ¿qué consejo le daría a la gente que dice ser vegana? Primero que nada, informarse. Pero también es importante que tu personalidad sea de una predisposición a la nueva información. Porque si tú eres una persona muy cerrada, muy cuadriculada, que es difícilmente basado, puedes abrir tu mente a los nuevos conocimientos. Y el ser vegano, que usted etiqueta como ser vegano, tiene muchas cosas de renovación. En conocimiento sobre las famosas proteínas, o las famosas vitaminas, o el calcio, o qué sé yo. O a otro nivel, por ejemplo, el tema ecológico. A veces no somos conscientes de la magnitud que tiene la ganadería y el impacto negativo que tienen los suelos en el agua estable o en el aire. Entonces cuando estamos dispuestos a conocer nuevas cosas, se nos va a hacer mucho más difícil. Y por más que yo te cuente un cuento, o algo que te cuente un cuento sobre el organismo, creo que al final te cuentas va a pensar mucho más que tú mismo investigues. Cuando tú mismo investigues, tú vas a valorar mucho más lo que tienes en tu cerebro como nueva conocida. Listo, gracias. Y nuevamente, invítanos, por favor, a tu restaurante. Y bueno, eso, para cerrar otra vez, los invito más a nuestro restaurante, Coma y Punto, que está ubicado en la veña primavera, 1377, a tardar más lunes a viernes, de 12 a 3 y media y luego de 6 a mayo. Ya, gracias. Gracias.